hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 9 del campeonato hitao 2024 en la universidad católica recibirá a los cruzados llegan muy motivados a este juego tras vencer 2 a 3 frente a quique mientras al cacique vienen de perder 0 a 2 ante cobreloa en su más reciente enfrentamiento colo colo se llevó la victoria por 2 a 1 ojo que en la tabla de posiciones la universidad católica se ubica en el puesto número 7 con 12 puntos mientras colo colo se encuentra en la posición número 10 con 10 unidades este compromiso está programado para el día sábado 20 de abril a las 13 y 30 de la tarde hora de chile los clubes extranjeros que buscan fichar a carlos vaca según informa chris martin del futbolero hasta 6 equipos extranjeros estarían detrás de la ficha de vaca concretamente los equipos que presionan por la ficha del goleador provienen de la major league soccer y la liga por lo que hay chances de que el atacante colombiano vuelva a europa el periodista detalló cuáles son los equipos que buscan al artillero el primer interesado ha sido el atlanta united hay una diferencia entre interés y lo ofrecido entre los ofrecidos le han dado a filadelfia y sadder sanders por el lado de europa serían las palmas el que había averiguado por su contrato entendemos que el colombiano estaría interesado en regresar a españa otro dos equipos de españa lo buscan a la vez y almería el interés es real si te vemos en un próximo vídeo